¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva entrevista de La Caixa Tonta. Gracias por acompañarnos una semana a mes y hoy tenemos el placer de entrevistar a Fer Rivas, un cantante, un artista polifacético que nosotros pues lo admiramos y nos encanta su música, nos encanta su savoir-faire, sus ganas también de transmitir y su persona porque nos gusta también cómo es abierto y también con ganas de estar con su público. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bienvenido. Querido, qué gusto. Acá ya, aunque estamos en este momento así en digital todavía, sintiéndote más cerca, pues ahorita estoy justo en la ciudad de Valencia y en toda esta pues gira de promoción pero también de unos shows que estoy teniendo por acá en España y muy contento y agradecido siempre por el espacio y bueno, tantas sorpresas que contarte. Oye, no paras, estás ahora pues presentando ya nuevo material. ¿Cómo ha sido el trabajo hasta ahora de volver a escribir, de volver a, de nuevo después de ir por todos lados, a estar de nuevo con el público, con nuevo material, que siempre es muy especial? Pues imagínate, bien dicen que para tu primer disco tienes toda una vida para construirlo, ¿verdad? Y para hacerlo. Y el segundo es el que tienes menos tiempo y tienes que apresurarte porque obviamente ya la gente está esperando algo de ti, pero también tienes que mantener la esencia. Entonces con este álbum de ser y pertenecer, pues ha sido todo un reto porque ha sido el, 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 el realizarlo, ¿no? Desde las canciones, grabarlas y luego promocionarla, ¿no? Y, 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 y bueno, que nos hemos aventurado no solo a promocionarlo en, en ciertos lugares, sino que hemos extendido el puente, inclusive hasta llegar a, acá hasta España, que como bien saben, pues yo soy un mexicano que radica en Los Ángeles, California, entonces, pues de ley siempre tengo que ir a México, ¿no? A tocar, presentar y también a Estados Unidos y, y bueno, ahí se han abierto otras oportunidades, ¿no? Hemos ido para Colombia y ahora lo de España que nos tiene muy contentos, pues, se logró hacer este álbum de ser y pertenecer con nueve temas, en donde pues hay muchas sorpresas, ¿no? Tengo canciones con, eh, eh, grandes amigos, con ídolos también, entonces, pues feliz, feliz, porque a mí sí me gusta mucho, sobre todo que cuando ya tienes el disco hay que salir a tocarlo, ¿no? Entonces, por eso andamos de esta gira de un lado a otro. Ser y pertenecer que promete ser una experiencia auditiva inolvidable, una invitación a sumergirse en un océano de emociones y reflexiones con, con cada nota, ¿eh? Y Fer, pues, teje una historia que, que resuena en lo más profundo del alma, como siempre, recordándonos que, en última instancia, todos estamos buscando nuestro lugar en el universo, ¿eh, Fer? Sí, importante, ¿no? Buscando ese lugar, ese sentido de pertenencia y también este, el construirnos, ¿no? Es, esa, esa construcción diaria que es importante y ahí es donde entra la magia del arte, ¿no? Sobre todo de la música, canciones que, como bien ya lo han repetido tantas veces, se vuelven el soundtrack de tu vida, ¿cierto? Pero es que es verdad, es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que me he estado paseando por todas estas ciudades y de repente voy escuchando algo en mis audífonos y digo, ¡guau! Cuando ya esté de vuelta en casa y escuche esta canción, me va a llevar nuevamente ese momento y, y a las emociones que hay ahí, ¿no? Por eso, el título de Ser y Pertenecer, sí, sí, creo que lleva muy bien lo que significa todo el disco, todas las canciones, la importancia del ser, del existir, pero ¿para qué existimos y para qué somos? Pues para servir también a algo más, ¿no? Para pertenecer a algo y eso, que al final de cuentas, si uno está bien, es para que también el de al lado se encuentre también en óptimas condiciones. Eso es el concepto de este disco de Ser y Pertenecer. Tú vas primero, es un tema que podemos escuchar en el disco, escrito por el reconocido Andrés Suárez y por ti mismo, por Fer Rivas, ese sencillo promocional de Ser y Pertenecer, el cual es una introspectiva que invita a reflexionar precisamente sobre la búsqueda de la validación externa, ¿no? Está escrita, pues, un poco para valorar los propios esfuerzos y logros, ¿no? En lugar de buscar la aprobación de los demás. Un tema que yo creo que es, vaya, más actual imposible, sobre todo con las redes sociales, ¿no? Que cada vez, pues, tenemos más inputs de influencers, de gente, pues, que te muestra, ¿no? Un poco su manera de ser, ¿no? Y todos buscamos esa aprobación, ¿no? A veces de, yo quiero ser así, ¿no? Pero, realmente, tú, ¿cómo quieres ser, no? Y ese tú vas primero, yo creo, que va un poco en esa línea, ¿no, Fer? Sí, totalmente. Pues, bueno, imagínate hacer esta canción con alguien, con la genialidad de Andrés, pero también con la sensibilidad que tiene Andrés Suárez. Eso es muy importante, ¿no? Y esa conexión que se dio entre los dos, entre su lírica, la mía, y este rockmanticismo que se escucha en la producción, ¿no? Que te va empujando a justamente lo que dices, en donde una época parece ser que ya se nos empuja más, y sobre todo a aquellos que nos dedicamos a la música, al entretenimiento, a generar contenido para enganchar followers, para enganchar millones de seguidores. Cuando yo creo que lo primero que tiene que ir es que a ti te guste, es que a ti te compensa, que te sientas cómodo contigo mismo, por eso el título de tú vas primero, ¿no? Siéntete a gusto contigo mismo, también date la oportunidad de errar, ¿no? Entonces, cometer también los errores es importante, porque también tenemos que gestionar esas emociones, y bueno, pues eso es lo que quisimos poner. Tú vas primero, y al estar primero, pues vamos a lo mismo, ¿no? Entonces, también generamos lo mejor para los demás. Una canción que a mí, además, cada vez que platico de la anécdota, de cómo se dio, es precioso, porque, fíjate. Explica, explica. A través de las redes sociales, la importancia de las redes sociales es que mando un mensaje a Andrés. ¡Qué fuerte! Y él me contesta, sin conocernos, pero bueno, lo abordé de una manera que, de músico a músico, sabemos cómo abordarnos. Y lo único que me dijo, mira Fer, no te prometo nada de que hagamos algo, ¿no? De música, pero vente a conocer mi estudio, vente como para vibrarnos, y ya veremos qué sucede. Entonces, ahí está. Las redes es el lazo para llegar, pero no es el fin. O sea, el fin es vernos a los ojos, vibrarnos, conocernos, y un par de copas de tinto, y llevar a esta canción. Y lo solucionan todo. Así, ahí fue donde floreció todo, pero vamos a lo mismo, porque se siente, ¿no? Tener esa oportunidad de estar frente a los unos a los otros, para entonces darnos cuenta que puede funcionar, ¿no? Así es, así es. Las redes pueden ser esa excusa para luego llegar a un contacto, pues, más personal, ¿no? O sea, a mí me ha pasado también, ¿no? Realmente las redes tienen, es como el yin y el yang, ¿no? Tienen su parte buena y su parte mala. Tenemos que saber utilizarlas, y eso es importantísimo, pero no obsesionarnos. O sea, las redes no es el fin del mundo, sino que es simplemente el inicio de quizá, pues, como te ha pasado a ti, ¿no? Una bonita amistad con Andrés, un crack, y que ha florecido, pues, de esa forma tan bonita, ¿no? Sí, de verdad, yo, es algo que valoro mucho de este disco, por esa manera en que se dio la canción, y que, bueno, también eso derivó en que de la misma manera, de la misma forma, se dio esta colaboración con uno de mis ídolos, de siempre, que es Alex Sintek, de igual manera. Pero a ver, yo me vi con Alex Sintek, en un concierto me tomé una foto como un fan cualquiera, lo subí a mis redes, lo etiqueté, y ya eso llevó a Alex Sintek a ir a buscarme y escuchar mi música. Si yo no hubiera estado preparado, si yo no hubiera tenido los temas que tengo, si yo no me hubiera realmente desarrollado como artista, no hubiera pasado nada. Por eso es como dices, las redes sociales no es el fin, no hasta ahí llego, te mandé una invitación, ya debe de ser entonces el inicio de algo. No, 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 es simplemente el primer contacto. Entonces, se hizo la canción de Inmortal, y ven, no nada más hice la canción de Inmortal con Alex Sintek, sino aparte me llevó de gira por Estados Unidos. De gira, de gira, sí, sí. O sea, ir desde Nueva York a Chicago, Denver, Las Vegas, todo Texas, todo California, México, fue algo increíble. Pero igual, estuve preparado, ¿no? Hay que prepararse para ese momento cuando te pasan el balón, que sepas qué hacer con el balón, ¿verdad? Así es, así es, así es. Porque si no sabes qué hacer luego, mal amen anem, que digamos aquí, ¿eh? Mal vamos. Has de demostrar luego. O sea, por mucho que tú quieras, luego tienes que demostrar. Por mucho que hables, luego, lógicamente, tiene que haber un material, ¿no? Y tú lo demostraste. Totalmente. Por eso es lo importante para todos aquellos que estamos en este deseo de ser descubiertos, ¿no? Entender que hay que trabajar para ello. No comprarnos esta idea errónea, que claro que sucede, pero no es el pan de cada día, no le sucede a todos. Volverse viral, ¿no? Volverse viral, volverse famoso por tanto tiempo. Y ya creemos que hay que buscar la viralidad y eso es lo que nos va a dar la fama, ¿no? Existen los otros caminos que a veces son, inclusive, mucho más respetables. Entonces, así es como se me ha dado y toda esa esencia viene en este disco de ser y pertenecer. Tu música es una invitación a sentir, a reflexionar y a conectar con las emociones más profundas. Tus canciones hablan de amor, desamor, esperanza y lucha, temas universales que todos pueden sentir y comprender. ¿De dónde viene esa necesidad? Fer, de transmitir con la música. Porque solo llevas dentro y se nota. Mira que he sido muy afortunado, precisamente, de haber encontrado algo de mí en otros artistas. O sea, el haber encontrado mi propia voz en artistas que admiro, ¿no? Por ejemplo, el primer concierto que yo fui de niño fue Maná. Maná, por favor. Saber ir a ver y Maná y ver, wow, esta agrupación, todos esos temas que tiene, ¿no? Y siendo pequeño, te impacta. Y luego ir descubriendo mucho más artistas que tú quieres ser como ellos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que las primeras canciones que empecé a tocar en la guitarra eran las del grupo Oasis, ¿no? Oasis, mira, que ahora vuelven. Bueno, estoy como niño chiquito porque pues sí, yo aprendía como las canciones que te iban enseñando y después me clavé en escuchar esas letras o de agrupaciones como U2 que siempre traían este ímpetu de inspiración, ¿sabes? De empuje. Entonces, eso a mí me encantó y me desarrolló como, no solo como artista, sino como persona. Y entonces, eso es lo que yo también quiero darle a alguien que escuche un tema de Fer Rivas. Que diga, ¿sabes qué? Hubo un momento que escuché una canción del rockmántico Fer Rivas y eso me llevó a tomar estas decisiones, ¿no? A sentirme inspirado para hacer algo así. Y mira, que en el concierto que tuve en Madrid ahora este 19 de septiembre, al terminar el concierto, una chica de Paraguay, de Paraguay que radica acá, me dice, Fer, no sabes cómo me has conmovido con esta canción que se titula Magia, que dijiste que fue el primer tema que le cantaste a tu madre porque la escribiste y corriste, se la enseñaste a mamá, ¿no? Como ya sabes, los niños chiquitos que hacemos algo, corremos con mamá para mostrarle nuestro primer dibujo o nuestra primera canción y que es un tema hermoso. Me dice, yo hago lo mismo cada vez que escribo algo, se lo muestro a mi madre y ahora que estoy lejos de mi país, extraño mucho eso y tú me has dado inspiración para no dejar de hacerlo y fíjate, o sea, eso es justamente el éxito, eso es con lo que hablamos, eso no te lo da un millón de reproducciones, ni un millón de followers que obvio los quieres, pero no es el fin y no es el fin. Exacto, exacto, aquí está y te voy a decir una cosa, una cosa muy complicada en un artista es que escuches una canción, escuches otra y distingas el sello de ese artista y tú lo has conseguido y eso es muy difícil, Fer, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias, de verdad que este género que le he titulado, le he denominado rockmántico o como me conocen, Fer Rivas el rockmántico, ha sido muy lindo porque me doy cuenta que mucha gente además se considera rockmántico o rockmántica, ¿no? Que es esa pasión, ese empuje, esa adrenalina, esas ganas de ir afuera y conquistar todos tus sueños y proyectos y también esta parte vulnerable donde también pues entendemos que muchas veces no siempre se puede ganar, pero como digo, de las pérdidas también hay ganancias y de eso es el equilibrio del rockmanticismo que ha gustado mucho. Y a mí me gustaría también destacar que el éxito de Fer no ha sido obra de la casualidad sino del trabajo arduo y la dedicación que ha puesto en cada una de sus producciones. Desde aquí, por favor, entrad en sus canales, en sus redes, porque su compromiso con la música, con su público, se refleja en cada una de sus presentaciones donde entrega lo mejor de sí mismo y consigue conectar de una manera especial con quienes lo escuchan, ¿no? y eso Fer de verdad es admirar. Enhorabuena. Gracias. Soy muy afortunado de hacer lo que me gusta y no nada más me refiero a la profesión, al estilo musical que quiero. Tantas veces me han dicho, Fer, cámbiate de género, eso no está de moda ahorita, eso no te va a traer la fama que tú te mereces. Y entonces, o sea, imagínate, ¿no? Intercambiar fama por tu personalidad o por tu esencia no lo vale, no lo vale, se pierde todo. Entonces, por eso es tanta mi entrega y mi pasión en el escenario porque estoy haciendo lo que me gusta así sea que haya una persona o haya mil, es la misma intensidad porque la vivo cien por ciento. ¿Qué artista o artistas ahora mismo pues tienes un poco como referente? No sé si puedes decir alguno o digas, pues mira. Sí, bueno, obviamente, pues como te dije, tienes los clásicos, ¿no? O sea, algunos que dices, estos son los grandes, o sea, por ejemplo, de España, Alejandro Sánchez, algo que nos encanta en México, nos ha marcado, nos ha marcado mucho, pero también, justo ahora, se viene toda esta ola de nuevos cantautores, de nuevos proyectos que a mí me encantan, que es lo que te digo, no necesitan ser los grandes artistas para que digas, wow, pero qué genialidad hay aquí. No sé, por ejemplo, en el caso de acá de España hay un chico que me gusta mucho que se llama Gonzalo Hermida. Gonzalo Hermida. Me encanta la música de Gonzalo, bueno, Dani Fernández, que también tiene este toque como rockerito, pop, ¿no? Por decir algunos en México, bueno, está alguien que se llama Siddhartha, que me gusta mucho. Oye, Siddhartha, que te lo iba a nombrar, me encanta, y yo creo que tienes, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero tú tienes esa magia, y eso es muy difícil, la magia de Siddhartha, tú sabes que es muy especial, ¿y quién iba a decir que una persona, un artista haciendo música de esa forma, de ese estilo, que era totalmente, es más interior, y que funciona de esa manera que tiene millones de seguidores, ¿no? Sí. Que iba a funcionar, y yo creo que tú vas en esa línea, o sea que de verdad, y tienes esa chispa dentro, y cuando escuchas una canción tuya, a mí me vino esa magia, o sea que enhorabuena, es que esa magia la tienes. Gracias, y lo bonito es eso, saber que vemos todos estos proyectos allá afuera, ¿no? Luego de repente, hemos caído a la dictadura del algoritmo, ¿no? O sea, el algoritmo ya es el que nos dice, esto es lo que tienes que escuchar, esto es lo que tienes que ver, no busques más, yo te pongo los artistas que debes de escuchar, y no es cierto, somos mucho más de lo que te pueda ofrecer un algoritmo, o una plataforma, y entonces ahí es ahí el público donde se le dice, hey, no es que no haya más artistas que toquen rock pop, o pop rock, o otros estilos que no sean, luego escuchamos mucho de, ay, no, a mí no me gusta este género, pero es lo único que hay, no es cierto, lo que pasa es que ya no buscamos, ya no nos atrevemos a escuchar, y darle la oportunidad a alguien nuevo, y eso también como público nos responsabiliza, que también tenemos que seguir dándole oportunidad, a todos estos proyectos que acabamos de mencionar algunos, y que hay más, hay muchísimas, Lazo, Lagos, que traen esa misma esencia, y bueno, pues aquí está un rockmántico que levanta la mano también. Por favor, claro que sí, claro que sí, de verdad, es un placer hablar contigo, yo recordaba cuando hablabas de eso de que aquí no se acaba el mundo con la música, que nos ofrecen los algoritmos, esa, o sea, ahora tenemos que hacer nosotros un poco también ese trabajo que hacíamos antes, cuando íbamos a las tiendas de discos, que ibas y empezamos a remover los CDs, a remover los discos, los vinilos, y vas, a ver cómo suena esto, a ver cómo suena lo otro, eso es lo que tenemos que hacer también para enriquecer nuestra cultura musical, no solo lo que nos dan las grandes plataformas o las radios generalistas, es lo que se está escuchando, hay muchísima música por descubrir, o sea, que tenemos que hacer este trabajo también de investigación y decir, hostia, este artista, mira este, mira al otro, y hacernos nuestro propio banco musical, no que nos lo hagan y decir, mira este, esto es lo que suena, esto también, vale, está muy bien, te puede gustar alguna canción, pero también hay otros artistas que están demostrando que tienen una valía impresionante y que hacen unos proyectos como el de Fer, que es precioso. gracias, 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 querido, gracias, yo le llamo, no perder la capacidad de asombro, o sea, asombrarnos, porque creo que le hemos perdido en ocasiones, ya no nos asombramos con cualquier cosa, ¿no? y a veces es decir, guau, algo que nunca creí, algo tan sencillo, vino a moverme tantas emociones, ¿no? por eso es lo que te digo, que yo estoy muy contento ahora en mi paso por España, porque ahora que estuve en Madrid, ahora que voy a estar acá en Valencia, voy para Barcelona, he estado descubriendo que hay mucho público que está deseoso de eso, pero claro, hay que trabajarlo, hay que venir, hay que sembrar, hay que dejar una semilla, hay que seguir viniendo, y que igual, ¿no? que el público sepa que artistas independientes como uno, hace un esfuerzo abismal de comprarse un boleto de avión para volar 12 horas, llegar aquí, presentarse en un lugar pequeño, e invitar, y eso también el público que también nos dé la valoración por simplemente arriesgarnos y atrevernos, que para mí eso ya es ganar. Oye Fer, ¿en Valencia cuándo actúas? Ahora, justo este 20, este viernes, este 20, ¿no? Este viernes, este viernes, y el sábado 21 es Barcelona, entonces, pues bueno, emocionado, porque obviamente son ciudades que uno siempre quiere visitar, y en el caso de Valencia, esa fue la primera ciudad que me abrió las puertas. En Valencia está, estás en el Volander, y el 21 de septiembre en Barcelona en el Paraigua, o sea que te tenemos que ir a ver. Ahí están más que invitados, y justamente es eso, ¿no? Luego me decían, Fer, pero ¿cuánto cuesta el boleto? Oye, pero dice, no, no se preocupen por eso, hemos hecho dinámicas de decir, ¿realmente quieres venir? ¿Te interesa? O sea, vente, no pagues nada, pero date la oportunidad de venir y escuchar y decir. Fíjate que en el concierto de Madrid, o sea, hubo alrededor de unas cuatro o cinco personas que fueron solas, solas, de no ir con nadie. Estamos tan acostumbrados de, déjame ver quién me acompaña para no ir sol. Hubo gente que estuvo parada sola como esta chica de Paraguay, hubo gente así que, y que terminó todos uniéndose y todos hablando, y fue algo maravilloso, pero dar ese paso, ¿sabes? Y parece ser hoy en día algo tan difícil, y debería de ser algo que deberíamos de verlo como, como el sabor de la vida, ¿no? Así es. Si quieres, vas, y ya está, no te cuartes la libertad, y no, y no, eso es lo que decir un poco, salir del rebaño, ¿no? Y hacer lo que tú creas que quieres hacer, lo que dice la canción, ¿no? Sé tú mismo. Totalmente. Así es que, pues emocionado por este gran recibimiento en España, deseoso de que el próximo 20 o 25 pueda volver. Obviamente cada vez que regreso va siendo cada vez más y más. Qué bonito esa onda, ¿no? De que una persona ya trajo a otra persona, y esa otra persona trajo a otra, y, y bueno, pues deseando que esa semilla que estamos dejando ahora pueda empezar a germinar el 20 o 25. Pues seguro que así será. Ferribas, ha sido un placer hablar contigo hoy en el programa. De verdad, mucha suerte en todo lo que hagas y que sigas así, que no te rindas, que aquí seguiremos dándote pues nuestro ahínco y nuestra fuerza y energía para que llegues donde tú quieras llegar. Muchas gracias. El que compartan mi música, el que siga viendo estos espacios es lo que más ayuda, ¿no? Y como dices, las recomendaciones, ¿no? Recomendarle a alguien a un amigo, oye, va a estar allá, deberías ir a darte una vuelta, va a estar en tal ciudad, en tal concierto. Eso es algo que nosotros valoramos muchísimo y es lo que al final de cuentas construye la carrera para algún día llegar a donde estamos buscando. Y a seguir sumando, claro que sí. Un abrazo muy grande, Fer, cuídate. Muchas gracias. Hasta la próxima.